Tiene la palabra el diputado por la provincia de Río Negro, Luis Di Giacomo. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, he tenido la suerte que Graciela no sólo levantara la tribuna y las gradas, sino que levantara el nivel de la discusión, porque verdaderamente creo que a despecho de los acuerdos que se habían hecho en labor parlamentaria y que deben ser respetados, me parece a mí, porque son los acuerdos que hacen al funcionamiento de nuestra Cámara, muchos se salieron del libreto con tal de hablarle a sus acólitos acerca de lo que pensaban del presente, el pasado y el futuro, utilizando no sólo mucho más tiempo, sino justamente cayendo incluso en exigencias que supongo que serán recíprocas en el sentido de que quien parece que acá habla y pretende un cargo, tiene que estar borrándose para el 2023. Esto es algo novedoso que he visto en la política argentina, ¿no es cierto? Pero bueno, cada uno se hace responsable de sus propias palabras. Yo voy a utilizar mi tiempo, señor Presidente, y ya que esto se ha hecho algún análisis y creo que lo amerita histórico, y como tengo mis años, me voy a ir a la prehistoria, y la prehistoria de la política, cuando hablo de esto hablo antes del periodo democrático que se inaugura en el 83, es la prehistoria de los que tenemos unos años y veíamos que las cosas en la Argentina se solucionaban a través del enfrentamiento, la sangre, la muerte, la persecución y el exilio. Esa era la Argentina que vivíamos. Cuando yo era chico, señor Presidente, muy chiquito, me tocó tener mi padre preso por ser un obrero que simplemente estaba parado delante de un sindicato y pasaron los libertadores y se lo llevaron. Cuando era chiquito y escuchábamos Radio Colonia, que era lo único que nos informaba de los que pasaban en los famosos comunicados, los enfrentamientos eran entre azules y colorados y la proscripción era absoluta para todo un sector de nuestra población, al cual yo no pertenezco, pero que sin ninguna duda marcó en la historia de la Argentina un pasado, un presente y que tiene todo el derecho a pensarse hacia el futuro con su propio proyecto. Después, señor Presidente, en los años 60, 70, cuando ya tuve la posibilidad de la militancia activa, me tocó a mí también el ser expulsado, yo digo, me tocó la suerte de nada más que estar preso o ser expulsado del lugar donde trabajaba, pero poder seguir vivo y estar acá hoy. Y digo, tuve la suerte porque hubo miles de argentinos que no la tuvieron. Y previo a esos años negros de la dictadura, las cuestiones en la política argentina también se resolvían a través de la muerte y la eliminación del adversario, uno porque era de derecha y el otro porque fuese de izquierda. Entonces, si bien es cierto que hoy no tenemos mucho para festejar, si bien es cierto que hoy estamos ante una coyuntura crítica de nuestro país, sí quiero rescatar que la Argentina, desde el año 83 en adelante, viene solucionando las crisis institucionales con más institucionalidad. Y eso es lo importante y eso es lo que está sucediendo en el día de hoy y eso en todo caso amerita que tengamos una expectativa y una esperanza. Porque es cierto que hace 10 o 15 días los argentinos estaban pendientes de hasta cuándo subía ese dólar imparable y hasta cuándo los precios se iban a hacer que sufran mucho más aquellos que no pueden llegar ni siquiera a la comida. Pero que también es cierto que esta búsqueda de solución institucional hizo que de repente, desde la política y sin que hubiera cambios económicos, desde la política se pudiese pensar en la expectativa de que las cosas puedan salir adelante. Y eso es lo que hoy la sociedad está viendo. Entonces, mal que lo neguemos, más que sintamos a algunos que le han quitado el discurso, la realidad es que se han aquietado las cosas y estamos ante la expectativa y la esperanza de ver si finalmente las cosas pueden ser resueltas. Y quiero rescatar en todos estos años de democracia, quiero rescatar que las crisis institucionales, periódicas, se solucionaron institucionalmente, la más grave del 2001 y de allí en adelante. Y estoy seguro que también esta la vamos a resolver institucionalmente. Y seguramente, señor Presidente, la posibilidad de que hoy estamos ante un nuevo momento, nos exige a nosotros como representantes legislativos pensar que tenemos todavía por delante hasta el 2023 los que estamos aquí sentados y algunos muchos más, la necesidad de que este Parlamento esté a la altura de las circunstancias y pueda trabajar, pueda elaborar las leyes, pueda discutir, podamos finalmente salir de esas artimañas que los grupos extremos de ambos sectores más de una vez nos quieren hacer caer en cuanto a obstaculizar la posibilidad del cuoron, obstaculizar la posibilidad que se traten ciertos temas u otros llevarnos a empujones para que tengamos que tratar los temas que no necesariamente son los que requiere la sociedad. Hoy estamos ante una sociedad con una crisis económica, hoy estamos ante una sociedad que aún con una crisis política la está solucionando institucionalmente y en eso tenemos las mejores expectativas. Hoy quiero recordar que esta casa, señor Presidente, esta casa, a pesar de los cambios y de lo que ha significado inclusive el recambio institucional, también por primeras veces en la Argentina después de tantos años, puede rescatar la presencia de presidentes como tenemos hoy acá a un presidente que lo fue del anterior periodo y el presidente que hoy se va, que han logrado llevar esta Cámara adelante con debate, con discusión y con seriedad. Creo yo, señor Presidente, que esas cosas no deben ser dejadas de lado por algún discurso oportunista o algún discurso de barricada. Seguramente tenemos en nuestra sociedad aquellos que todavía están atados a los tiempos pasados, a los que quieren negar la posibilidad de la justicia, a los que hasta se enorgullecen, como vemos, algún guerrillero decrépito en cuestiones en las cuales deberíamos sentirnos verdaderamente ofendidos y avergonzados del pasado que han tenido algunos. Pero hoy, señor Presidente, hoy, señor Presidente, estamos solucionando institucionalmente una vez más una crisis política. Nosotros por ello vamos, sin ninguna duda, a apoyar la posibilidad que tiene y que le corresponde al bloque mayoritario, que es designar a las autoridades de la Cámara. Esa es nuestra voluntad y en ese sentido está el voto de Juntos Somos Río Negro. Muchas gracias, diputado Di Giacomo. Gracias, diputado Di Giacomo.